Compañeros, vamos a dar comienzo a esta asamblea que fue resuelta en la mesa de federación, seguramente en el interior también hay asambleas como esta, en el caso nuestro reviste 4 o 5 temas, a cual más importante uno de otro, pero está circuncita principalmente al conflicto de Coca-Cola, cosa que vamos a dejar para lo último, los compañeros de Coca-Cola estaban por venir, por ahí los enganchamos y le damos a ellos la posibilidad. En primer lugar, queremos informar que para este sindicato en el día de ayer se concreta una de las conquistas más importantes, por lo menos para quien habla 39 años acá adentro. Ayer se hizo la primer prueba de envasado de Estela Artoa, en un sector donde se cortó un turno, se bajó un turno, donde el consumo de cerveza viene en caída, donde la situación nacional está en estado amarillo de alerta y en muchos sectores con mucho seguro de paro, en este rinconcito de Montevideo logramos ayer envasar el producto que hoy es tercero en ventas en Uruguay. Está después de Pilsen, Patricia y la tercera cerveza es Estela Artoa. Un logro que debemos de valorarlo todos, porque detrás de ese logro están horas de trabajo, detrás de ese logro están el esfuerzo de muchísimos compañeros que el año pasado, durante un duro conflicto, logramos convencer a la empresa de que la Estela Artoa debía ser envasada y comercializada directamente por nosotros. Tomar la botella y mirarla y ver qué dice industria uruguaya, para muchos de nosotros es un tremendo orgullo, porque seguramente, ojalá que no, pero puede ser que en algún momento si se complica lo económico, se cae el consumo, se cae el mercado como se ha caído en otros años, el que nosotros tengamos la posibilidad de trabajar con producto importado envasado acá, con el 7, 6% que tiene en el mercado Estela Artoa, puede significar muchos días de trabajo para todos. Es una conquista histórica. Yo personalmente no conozco, si la hay, no digo que no la haya, yo no conozco antecedentes en la industria uruguaya, no solamente de bebida, no conozco antecedentes en la industria uruguaya. A nosotros nos ponen en una situación doblemente de responsabilidad. La empresa creyó los argumentos que nosotros le dimos, creyó que teníamos el personal calificado para poder envasar Estela Artoa, hicimos los cursos de capacitación, certificamos con el LATU, adecuaron la tecnología en las máquinas, principalmente la de etiquetado. Es una apuesta importante de este grupo hacia este país pequeñísimo que es Uruguay. Es una responsabilidad conjunta de la empresa que tiene que brindar toda la infraestructura, la logística, la capacidad, el capital, para que el producto se siga llenando acá. Y es una responsabilidad nuestra que el producto sea cada vez mejor, que sea de orgullo y de destaque cuando muestren a Libertad Internacional una Estela Artoa que diga industria uruguaya. Porque detrás de esa industria uruguaya están ustedes, estamos los trabajadores del gremio, metiéndole hombro con hombro para que esto suceda. Y vamos a ser bien claritos. Y pido la mayor reflexión, imagínense un mercado como el del 97-98, acá hay muchos que estaban en la fábrica en esa época. El consumo de cerveza bajó a 13 litros per cápita, hoy estamos en 32. Imagínense que en 3, 4, 5, 6, 7 meses, un año, el consumo baja de 32 a 16, a 15, a 13. Ya no es un turno, no es ningún turno. Se llenaría algunos días y habría semanas sin trabajar. En esa época acá, que ya va a ser 20 años, todos fuimos al seguro de paro, todos. Nadie quedó afuera de ir al seguro de paro. Se redujo muchas cosas, regateamos en chancleta, se inventaron 6 turnos, 4 turnos con 6, 6, 2. Se hizo de todo, pero peligro los puestos de trabajo. No hubo zafra durante 10 años. Yo no estoy augurando una caída del mercado, ojalá que no, pero cuando viene crisis económica, lo primero que se regatea es en los gastos superfluos. Y la bebida perfectamente puede ser sustituida a cambio de otra prioridad en los gastos en una familia. Si eso sucediera, esto que quizás no se le da valor, va a tener un valor enorme, porque el nicho de mercado de las premium, ahí en la economía no pega mucho, es un nicho de poder adquisitivo alto. Por lo tanto, seguramente cuando ellos bajen el consumo, habrán pasado mucho tiempo. Seguiremos peleando por llenar la lata en minas. Y debemos de hacer el mayor de los esfuerzos para que no haya objeción, no haya queja, y que el producto se institucionalice como marca uruguaya. Está siendo llenado en un sector que es de privilegio. Acá todos somos iguales. Todos somos funcionarios de esta fábrica, y los que estamos acá, y muchos más, afiliados al sindicato. Pero no todos tienen la misma prorata con respeto al trabajo. Hay un grupo de 30, 40, según la temporada de los turnos, que trabaja 6 horas y cobra 8. Y hay un 90% de trabajadores que trabajan 8 y cobran 8. Por lo tanto, hay un privilegio para 30, 40 que están en la línea de cerveza. Que debemos dejarlo bien claro, pero bien claro. La reducción de jornada laboral empezó en el 2004. No era 6 horas, 6 horas y media, 6.45, 6.15. En el 2005 se consolida a las 6 horas. Ya lleva 11 años de reducción de jornada laboral. Es el primer sindicato en este país que logra blanco sobre negro, trabajo 2 horas menos y cobro 2 horas más. Es del sindicato. Los dueños son todos ustedes. Todos los afiliados. Somos los padrinos de la reducción de jornada laboral. Que los 40 o los 30, todos los que trabajen en la cerveza, no se la crean que el puesto es de ellos. El puesto es del sindicato. A partir de hoy, seguirá siendo un lugar de privilegio, pero también de exigencia. También de exigencia. Allá se pidió la extra. Por distintos motivos, habían 4 personas que no podían hacerla. Yo no hablo juicio de valor, la extra es opcional. También dijimos, es opcional quién va a trabajar ahí. Si vos no podés hacer la extra, no hay ningún problema. Vendrá otro. Y el lunes vas a las 8 horas a otro lugar. Porque ahí precisamos gente convencida y consciente de que ese privilegio lo tiene que pagar. No es un lugar cualquiera. No es un lugar cualquiera. Es de los 40 uruguayos en el sector privado que trabaja 6 y cobra 8 en 3 millones. Le vamos a exigir el triple o el cuatriple de responsabilidad. No tiene obligación de trabajar ahí. Puede trabajar donde quiera. Pero para trabajar ahí, se acabaron las faltas, esas yutas que todos conocemos. Si perdemos nosotros producción por culpa de 2 o 3, como perdimos el 10% de productividad varios años por 25 o 26 faltadores con tumases, algunos con 38 faltas en el año sin aviso, nosotros no vamos a perder las 6 horas por responsabilidad de 4 o 5 que tienen todo el derecho individual de hacer lo que les parezca. Y nosotros el derecho y la responsabilidad de preservar esa zona con las 6 horas para en el futuro seguir viendo dónde podemos aplicar la reducción horaria. No tengo nombres, no individualizo a nadie. Digo, los que cubran los turnos, sean 2, 3 o los 4 turnos de la cerveza, tienen un privilegio. Trabajan 6 y cobran 8. Y digo, y tienen mayor responsabilidad. Allí hay que ir a laburar. Allí el papelito de, me siento mal, papá, te podés sentir mal todos los días, anda a otro lado. Sabemos de qué estamos hablando. Ese puesto de trabajo no es de fulano y mengano, ese puesto de trabajo es de muchos de acá. Muchos compañeros cumplidores, laburantes, muchos con años acá adentro, que nunca pisaron la cerveza, toda la vida con 8 horas. Por lo tanto, que quede clarivete, no vamos a perder una conquista de esa característica por temas personales. Hay privilegio, hay obligaciones, hay derecho, hay responsabilidades. No puede ser de otra manera. Nadie estaría feliz, calculo yo, si perdiéramos la reducción horaria en la cerveza, producto de que la gente se va, no se queda, no viene, nadie lo haría. Pero además, o valorás el trabajo, o papá, hacé la tuya. Pero no vamos a hipotecar esta conquista. Claro, lo hemos hablado muchísimas veces de tema, a partir de ahora, nadie tiene obligación de trabajar allí. Pero si trabajan allí, disfruten el privilegio que no tienen la inmensa mayoría, que trabaja 8 y cobra 8. Disfruten el privilegio de trabajar 6 y cobrar 8. Pero también tienen que dar mayor responsabilidad en el trabajo. Porque las conquistas vinieron para quedarse. Vergüenza daría si la perdiéramos por responsabilidad nuestra. ¿Se entendió? Eso es defender los puestos de trabajo. Eso es defender el puesto de cada uno de ustedes. Eso es realmente lo que debe hacer cualquier sindicato. Trabajo genuino, trabajo real, reducir la jornada laboral, no perder el salario, y ser sumamente respetuoso con aquellos que trabajan. Así nos enseñaron a nosotros cuando entramos acá adentro. Hoy festejamos. Ayer se envasó la estela Artois. Hoy se va a seguir envasando seguramente alguna cosa. Volverán de vuelta la otra semana. Y empezará a hacer de distribución masiva en la segunda quincena de mayo la estela Artois que dice industria uruguayo. Esperamos que eso haya quedado tranquilo, que haya quedado entendido. No es un tirón de orejas, no es un rezongo, es una puesta a punto de algo que es muy importante para nosotros. Ojalá que cundan en la conciencia de cada compañero lo que acabamos de decir. Ojalá. Porque muchas veces no se da bola, o no se comparte, o pensarán que es un discurso vacío el que se da desde acá arriba. Venimos pregonando de hace años que hay que cuidar el trabajo. Hace pocas semanas hubo una situación de incidencia acá adentro. Hubo un despido que luego se frustra y van a 14 días, hay un reingreso un día, y a las 72 horas a la misma persona se le despide. Lo venimos diciendo hace tiempo. Lo venimos diciendo hace tiempo. Hay que cuidar los puestos de trabajo. Porque después el llanto en la vereda no genera retorno. No genera reingreso. El llanto en la vereda ya es tarde. Ya es tarde. Nadie está en este sindicato en desconocimiento de la prédica de este gremio. Desde hace años insistimos. Cuiden los puestos de trabajo. Se terminó la jodita. Los van a agarrar al pío pío. Van a hacer una reestructura cero costo. No nos dan bola. La semana que viene vamos a discutir porque a esta fábrica se le fue la manopla en algunas cuestiones de disciplina. Vamos a discutir el reglamento interno. Con el reglamento antiguo que teníamos del 85 y algo que empezó a verse en la década del 90. No el que quieren aplicar ellos. El que quieren aplicar ellos no es un reglamento interno conductivo a mejorar el comportamiento del trabajador. Es represivo. y nosotros no queremos que tenga un tinte represivo el reglamento interno. Sí correctivo. Sí que te alerten. Estás haciendo las cosas mal. Recapacitar y no las hagas. Darle una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades. No a rajatabla la línea de flotación. Lo vamos a discutir la semana que viene. Por el lado A, por el lado B, si no estamos de acuerdo acá no hay reglamento y vale todo. Si están de acuerdo se aplicará un reglamento que se pondrá en carterera. A cuidarse. A cuidarse con las faltas. En Coca-Cola están mandando escribanos a las casas para verificar. Escribanos a las casas para verificar. Después que lo deshechan es tarde el llanto en la calle. Se quedan sin laburo. 50 lucas mensuales no la cobra nadie en este país. Y ahora va a ser peor de aquí en adelante. Valoren el sindicato no está para respaldar ni apoyar ese tipo de cuestiones. Se lo decimos bien clarito a todo el mundo. Si no hacemos elecciones de vuelta vamos con lista y el que gane que arregle. Pero estando esta directiva nosotros no vamos a respaldar ese tipo de cosas. Vamos a defender con un accidente al que labura. Y vamos a defender con un accidente y le vamos a poner la pesada a esta fábrica si viene a pesetear un compañero equivocadamente. Ahora, si nosotros le damos el pie y le generamos el changüí para que nos den un boleo en el orto cada uno que ponga su culo. No es el nuestro. Que quede clarito. Van a buscar al pío pío con las faltas, con los celulares, con los celulares. Es un problema el celular. Es mucho mejor que pongan interruptor de señales porque para muchos es una adicción estar chateando todo el día. Ahora, no venís a chatear, venís a laburar. Cuidados porque va a caer muchachos no vengan por el local sindical si se comete una cagada de esta característica. Están todos avisados. Cuiden los puestos de trabajo. Estos puestos de trabajo valen oro. con el régimen que hay acá adentro, con los beneficios que tenemos todos nosotros, con el salario que tenemos que es el único salario que va creciendo en el contexto de los salarios uruguayos. No da para más. Yo ya estoy recansado de repetirlo. Pero me duele mucho ver situaciones que cuando hay un despido los muchachos después se quiebran porque quedan en la calle y ahí se dan cuenta realmente que perdieron la expectativa de vida de su futuro y de su familia. Cuídenlo. Nadie pide que moramos abrazados a la máquina. Nadie pide ni hablar tener agachadas, salcahueteadas. Nadie pide eso. ¿Qué vamos a pedir? Lo que pedimos es que mínimamente cuidado con las faltas, cuidado con los celulares, laburemos y en algunos sectores como en el caso de las seis horas allí hay una doble responsabilidad. Lo decimos por los hechos acontecidos hace 15 días con un compañero nuestro. ¿Es el único? No, no es el único. Producto de esa situación le metimos a la empresa un chuco y quedó porque acá había una gran cuestión y muchos de nosotros somos cómplices a veces sin saberlo. En un caso particular sin dar nombres, acá hay gente que sabe de qué estoy hablando, supervisores elevaron al jefe o a la jefa, jefa concretamente, amonestaciones, observaciones sobre algún funcionario. Las jefas que se hacen las macanudas acá adentro y algunos de ustedes entran por el aro, escucharon en el cajón el informe. No lo pasaron ni para recursos humanos y mucho menos para el sindicato. Por lo tanto, cuando pasó algo, recursos humanos no tenía valoración si todos los informes estaban escuchados en un cajón. ¿Qué hacían estas chicas? Negociaban mano a mano después con algunos de ustedes y los chantajeaba con que llevaban todo para arriba. Y así se entra en el BPO, el BPO que es un proyecto organizativo laboral que acá fue rechazado hace 12 años y va a seguir siendo rechazado porque quien acepta el BPO afiliado al sindicato queda expulsado el sindicato, está votado en asamblea porque es la destrucción del sindicato. Eso es el BPO. Logramos una asamblea con los gerentes que se le dijera con todos los supervisores allí sentados cuando eleven un informe que sea con copia a recursos humanos y al sindicato. Se empezó a hacer así, se terminó el gueto de poder del cajón de los sectores de industrial. Industrial tiene un objetivo, es cambiar el sistema de trabajo. Para algunos las jefas son macanudas porque te hacen hacer. Nosotros vamos a ser fieles observadores del comportamiento que tengamos los afiliados con la jefatura. No vamos a permitir ningún desvío. Si lo vemos vamos a conversar con los compañeros les vamos a explicar esto es una engaña pichancha, es un canto de sirena, te están llenando el ojo, te están preparando para apartarte de nosotros y después te van a matar. Se lo vamos a advertir al compañero. Les vamos a traer compañeros que ya vivieron esa experiencia de qué es el BPO o el TBE, el trabajo basado en equipo. Y esperemos convencerlos y decirles que eso es la manzana podrida en un cajón donde se deteriora la conciencia de clase, el compañerismo, la solidaridad. Y ojalá nos entiendan porque si no nos entienden tenemos que apartar la manzana. En industrial, en el muelle de General Luna principalmente, en el muelle de General Luna principalmente, con la jefa que hay en General Luna principalmente, no es la única, pero principalmente ahí se está anidando un proyecto de cambio estructural de las relaciones laborales. No lo vamos a permitir. Pondremos compañeros, a Roberto que ingresa ahora al BOCA, algunos compañeros más, pondremos compañeros allí, hablaremos con los compañeros uno por uno, cuidado con esto, cuidado con el otro, no se dejen engañar. Capaz que les propone, no importa, la falta que yo te arreglo. Esos negociados no van, ya pasó en Salus Minas hace 13 años. Tienen una actitud netamente de cambio estructural, sin sindicato. Si acá no hubiera sindicato, les puedo garantizar que la mitad de ustedes son boleta. Capaz que la otra mitad se rompe la nariz contra la puerta corriendo a buscar a alguien de la fábrica, pero la mitad son boleta. Solamente el sindicato es el freno. Adelantamos con Fernando, lo tenemos más claro, Fernando no está hoy, tuvo que hacer un viaje relámpago a Buenos Aires. Lo hemos conversado todos estos días, es la argentinización argentinización de la política de la política empresarial. Hay una argentinización en Uruguay de las empresas multinacionales que tienen sede madre en Buenos Aires, en Argentina. Ojo, esto no es Argentina. Este sindicato no es un sindicato argentino, ni lo fue, ni lo será. pero ojo, ojo, uno los ve, parece que son guricitos de liceo, tiernos, nada de tiernos. Cambiaron el envase, trajeron un envase potable, de buenos modales, delicados, ojo, rascase un poco como la raspadita y abajo está el premio. Vienen reestructuras seguramente, seguramente tendrán en sus cabezas achiques, los achiques siempre nos pegan a nosotros, siempre nos pegan a nosotros, no tengan duda de eso. Estamos hinchando las pelotas hace un mes con que nos garpen el seguro y el servicio fúnebre y el servicio acompañante. Desde diciembre, pagaron el viernes y la otra semana, pero todo el reparto no ha pagado. Ayer pagó Grupo Colonia, la otra semana malatí, cuatro meses. Falleció un compañero en el reparto, le metimos el peso, se hicieron cargo, si no le metíamos el peso, perdíamos. Hay una actitud de te dejo llegar al objetivo del triunfo en el convenio, pero después aplicarlo te va a costar sangre, sudor y lágrimas. Tengan cuidado, sumamente cuidado. Acá en el último piso había una actitud permanente de separación. Todos los meses subían de recursos humanos y a los no afiliados le daban el recibo de cobro. A los nuestros, los afiliados, no, tenían que bajar y comerse una hora, dos horas de cola, siempre y cuando tuviera Miriam, porque si Miriam no está, no nos atienden, no nos atienden, no nos atienden, contamina el afiliado. El 8 de marzo a las no afiliadas la llevaron a tomar un desayuno en uno de esos boliches que tienen ellos ahí frente al shopping Montevideo. Eso es sin ninguna duda un acto discriminatorio. Se lo hicimos saber que lo íbamos a denunciar. Rápidamente barajaron y creo que ya este mes trajeron los recibos, ¿no? para acá arriba. ¿A verá alguien que me diga que sí, que no? ¿Todavía no? Y hay otra actitud que esto va a generar un conflicto y grande y con todo gusto va a originar. La actitud es esta hoy. Vos vas y le decís mirá, queremos que en el centro de distribución fuimos con Fernando y Alviz haya por lo menos dos días por semana alguien de recursos humanos para que los compañeros durante ocho horas los martes y jueves si vos querés tengan a alguien donde evacúe las dudas las consultas porque vienen para acá si están comiendo no le dan bola si no están comiendo tampoco le dan bola y el destrato acá es bastante grande. Mucho de ese destrato es culpa de muchos de ustedes que se dejan de tratar. Si alguno de ustedes lo basurean de acá abajo lo que tienen que hacer es buscar un dirigente a un delegado y acá le ponemos la fábrica a Sombrero con todas las letras que sí dijeron hace un mes no han puesto a nadie entonces te entretienen te acarician el lomo te vas te palmean el orto y yo decís qué bárbaro me atendieron a un bárbaro me dijo que sí me dijo que va ahora te dicen que sí pelotudo vos le decís a la gente que sí y la gente dice vos guacho y cuando ya pasó una semana pasó dos pasó tres pasó cuatro no la pusieron pero acá sigue entrando gente todos los días no pasa una semana que entran cuachitos carrasqueros todos los días acá adentro pero como es personal para atender afiliados no gastamos pues nosotros tenemos que resolver un conflicto tenemos que poner fecha en esta asamblea si el martes y la semana que viene y atente y lo del CD que están acá si el martes y la semana que viene el martes no hay una persona por lo menos seis horas de recursos humanos en el CD el CD para el miércoles y eso lo vamos a hacer votar acá sin ningún problema paramos el miércoles y si tenemos que parar 24 horas paramos 24 horas vas a ver cómo lo vas a terminar poniendo están jugando están chichoneando te tiran cuerda te dejan te dejan te dejan te dejan que da aquí el papel del ridículo del estúpido repitiendo que sí cuando realmente no eso lo vamos a poner a consideración fecha para gente en el CD de recursos humanos el martes si no hay el martes no hay ningún problema el miércoles paro y no hay tutía como están grabando como están grabando lo voy a repetir si el martes no hay nadie de recursos humanos en el CD el miércoles el CD entra en paro los que estén de acuerdo que levanten la mano si la tienen clara ahí acá arriba porque además es simpático lo que pasa se creen que dormimos la siesta acá arriba hay los compañeros nuestros afiliados y otras personas no afiliadas nosotros con las personas no afiliadas tenemos la misma actitud que tuvimos toda la vida este gremio nunca le faltó el respeto a ningún afiliado salvo uno una vez porque salía a provocar las asambleas como estábamos acá allá arriba pero después la actitud nuestra es una puerta de va y ven tener derecho a afiliarte como no afiliarte ahora si no estás afiliado no nos rompas las bolas no nos vengas a provocar ahí arriba hay horas extras en algunos lugares y acá hay personal que puede perfectamente cubrir ese trabajo cuál es la idea como somos tan giles todos nosotros que nos cansan y un lunes de mañana no hay más extra y aparece uno de afuera cubriendo la zona del plus de trabajo que no es un plus puntual hay trabajo para dos personas acá y en Minas en Minas hay un compañero en la portería que trabajaba acá haciéndole la reparación informática ponía punto sistema punto punto lo tenían ida y venida ida y venida ida y venida un día dijo vos o el laburo mi familia no tiene sentido la lógica cuánto aguantaría mucho nosotros trabajar 3, 4 años yendo y viniendo a Minas todos los días cuando tenés una planta a 12 kilómetros se fue para allá donde lo pusieron para escupirlo en la portería no porque el trabajo de portero sea deligrante no, no pero él entró a esta fábrica por sus servicios profesionales por su capacidad en el trabajo específico con las computadoras los escucharon no le quisieron pagar no sé qué cuestión ahí tuvimos que meterle el peso perfectamente capacitado para cubrir toda la parte de laburo de informática en Minas como lo decimos ahora públicamente que hagan lo que quieran si aquí entra una persona de afuera a cubrir ese puesto de trabajo que hoy lo está haciendo Martín con horas extra aquí entramos en un conflicto inmediatamente eso es pelear la fuente de trabajo cada puestito hay que agarrarlo una vez que lo agarramos quien está allí nuestro tiene que defenderlo y pelear ese puesto de trabajo esa es la actitud de acá esa es la actitud de esta fábrica se hacen los macanudos los piolas andaban preocupados por la asamblea dijimos no te entendemos hay un conflicto en Coca-Cola con 120 despedidos te pensás que nosotros miramos por el costado no hacemos nada Coca-Cola se la clava al sindicato con 120 y el lunes que viene tenemos la propuesta de reestructura acá pero además ellos que se encarguen de la fábrica ustedes encárguense de la fábrica nosotros del sindicato no se metan y tienen que laburar mejor esta fábrica hace unos días se encontraron dos galpones con cerveza hasta la boca tapado de cerveza vencimiento 2012 vencimiento 2012 se olvidaron se olvidaron se olvidaron se olvidaron se olvidaron hubieran avisado con la barra con los destapadores y no queda nada 2012 tocón de cerveza millones de pesos y el envase parado ni hablar lo descubrieron ahora con esa plata hubieran pago cuatro años de seguro de enfermedad de salud y toda esa tierra preocúpense por eso esto es cuestión nuestra y aquí hay independencia de clases buenas relaciones buen relacionamiento respetuoso no puede ser de otra manera cuando se quiera cuando se quiera no ahora si te preocupa los paros no tienen idea lo que ponemos a nosotros hace tres años que estamos en sabático no tienen ni idea ni idea no queda nada acá adentro clarísimo lo que dijimos del equipo de cerveza disfruten lo que tienen seis horas disfruten porque es un privilegio que no lo tienen muchos uruguayos en este país del sector privado pero también tengan claro que a partir de hoy tienen mayores responsabilidades y si no cumplen con las normativas del sindicato como tienen derecho a hacerlo y nosotros a poner a otro cuiden el laburo los supervisores son compañeros afiliados nuestros están allí porque nosotros los promovimos o quieren que saquemos a todos los supervisores afiliados y traigamos realmente locos con látigo a reprimir y apretar a todo el mundo acá adentro ¿quieren eso? nosotros lo vivimos que hace muchos años lo quieren que apatarse persecutas acá adentro ¿qué quieren? ¿que el supervisor te vea hacer una cagada y te deje hacerla? ¿querés que te ponga un saco para que no te vea? ¿querés que te arregle los horarios cuando te vas a comer y estás dos horas en la comida o 40 minutos en el baño? ¿querés que te lo arregle? no papá no lo vas a arreglar tenés que laburar porque cuando vos estás 40 minutos en el baño o dos horas y media en la comida hay otros compañeros clavados en la línea entonces no vengas a pedir apoyo y solidaridad si vos no lo sos con los compañeros hay mucho para perder acá compañeros esto que todos estamos hoy disfrutando de las conquistas de este sindicato no salieron de la noche a la mañana no es porque Dios existe no, 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 no ni esto no dieron nada esto no dan nada ¿qué van a dar esto? este es el sindicato que se rompió el culo toda la vida peleando por tener conquista no la vamos a perder con actitudes de desclasado del UMPE no la vamos a perder hay que pelear por el puesto de trabajo hay que pelear porque la empresa nos respete no nos falte el respeto nos atiendan en personal como a personas y no como a individuos como dicen ellos vinieron los individuos dicen porque hasta hay un destrato verbal hacia nosotros tienen que rebelarse se tienen que calentar no pueden dejar pasar por alto cuando pase una cosa de esta si no está Miriam abajo a los afiliados no le dan bola en personal y ustedes van y se vuelven empiecen a romper las pelotas empiecen a gritar vayan a buscar a alguien no podemos permitir que nos basuré si ustedes supieran cómo hablan de nosotros andarían hoy a los piñazos con todos ellos el destrato que tienen en la interna de ellos cuando se refieren a nosotros es mínimamente reaccionario es mucho más que eso los que estamos no lo vamos a permitir así quedemos 10 peleando nada más en esto así ocupemos la planta 25 y el resto para afuera no me importa 25 vamos a ocupar la planta esta no vamos a permitir que nos basuré no nos comemos los mocos con el chuminguereaje de que se hacen los macanudos y los piolas nada de macanudos y piolas hay lugares de trabajo que empezaron a tener presión sobre los compañeros tenemos que ser solidarios con esos compañeros cd minas montevideo y distribución todos pertenecemos a un solo sindicato tocan a un compañero nos tocan a todos pero necesitamos información necesitamos compañeros que estén al tanto y que nos digan che está pasando tal cosa hubieron hechos que nos agarraron durmiendo nos agarraron durmiendo y nos clavaron la preventa trabajó el jueves santo no sé cuántos años hace que no laburamos se lo pusieron cerraron los ojos y laburaron el jueves yo esto desde acá parado para allá no tengo club de amigos defiendo el sindicato y tengo amigos pero eso está mal tenían que haberse parado en los pedales derecho adquirido los jueves no laburamos se lo dijeron y lo hicieron muchachos cada uno de ustedes tiene que ser un militante sindical que defiende a las conquistas el año que viene trabajan hasta el viernes y si siguen así hasta Pascua van a ir a laburar no es gimiendo no es gimiendo ni balando que los corderos se salvan ningún cordero se salvó balando hay que poner huevos arriba hay que rebelarse no hay que dejarse pasar por arriba que están esperando que vengan los mesías los mesías no existen este sindicato de concepciones de abajo somos fuertes porque abajo son fuertes si no los dirigentes no somos nada tenemos una situación que debemos de revisar seguramente seguramente va a estar por llegar ahora pero vamos a entrar nosotros con el tema todos tienen conocimiento el conflicto que está en Coca-Cola pongamos las barbas en remojo Coca-Cola en el caso de la preventa le dio maíz 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 es como siempre yo decía si sos chancho y el primero de diciembre te dan maíz y ravioles no te están fetejando te están engordando para el 24 te van a carnear en Coca-Cola a la preventa le dieron maíz no vengas para la fábrica salí de tu casa pasame no por no sé cómo mierda se llama pum 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 que bárbaro soy el dueño de la preventa no tengo jefe salgo cuando quiero vuelvo cuando quiero que bárbaro que bárbaro que bárbaro se comieron la pastilla como la que se comieron los compañeros Coca-Cola en el 90 y pico cuando le dijeron que eran accionistas de Coca-Cola de Pesicola perdón a los 9 años lo clavaron y lo echaron a todos acá igual ahora 14 despidos con nombre propio en la preventa con nombre propio todos afiliados jodido que te pongan tu nombre el primer día estás echado pueden decir hay 14 sobran 14 pero no no es que sobran 14 sobran estos 14 cierran toda la distribución del interior y cierran los 10 camiones directos que tenían acá en Montevideo los llamaban los camiones blancos después hay uno o dos puestos ahí que también los eliminan termina acá no entonces el comienzo ¿qué hicieron? sacaron a los gerentes que estaban y pusieron los trueros trajeron bongadines pesos pesados trajeron gente que son gerentes de empresas constructoras armaron una gerencia nueva todo no 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 ¿y qué están haciendo? se atrevieron a bajar y hablar con la gente tipo asamblea nosotros les dijimos a ellos no lo permitan no lo permitan la gente es el sindicato el que junta a la gente no la empresa y si está ya la empresa dado nuestro es porque nosotros queremos no lo permitan la empresa decía hay que decirle la otra verdad como que la gente del sindicato le mentía a los compañeros y ellos querían decirle la verdad acá están a 5 centímetros de eso no lo han hecho porque le pateamos el culo pero acá están a 5 centímetros de eso donde le dejemos una puertita si abiertas ya está acá los desayunos de trabajo que son el día que pase cerra y vamos después llorará el cuartito 130 y pico de despidos ahora se agregan 40 más porque estaban quietitos pero a todos los tercerizados de la planta también los echan y recién empieza no tocaron todavía la parte de producción en Coca-Cola según los datos oficiales hay 951 trabajadores 951 trabajadores aquí nos llegamos a 600 entre minas y nosotros con Pepsi y cerveza y el centro de distribución por lo tanto me parece que hay mucho hilo para surcir ahí los compañeros sindicatos se pararon en una actitud correcta para que quede claro porque estos estaban preocupados esto es una federación no es un sindicato único federación desde el año 48 es distinta a la parte organizativa a lo que es un sindicato único que en Uruguay hay muchos sindicatos únicos y creo que si nosotros fuéramos metalúrgicos de la construcción seríamos sindicatos únicos porque no pueden ser federación pero acá como el número de trabajadores está concentrado en lugares de trabajo en el 48 dijeron esto es una federación y así continuó hasta el día de hoy que contiene el término federacionista que cada gremio tiene autonomía y es propio gobierno acá hay una directiva del sindicato de FNC en Coca-Cola hay otra en Salus hay otra en Nixa hay otra los problemas internos de la fábrica lo aborda el sindicato de la fábrica cualquier sea la característica y tiene dos opciones tres tiene una que es una obligación informar a la federación y después las dos opciones que tiene es pedirle a la federación que se meta en la negociación y en el conflicto o tenerlo informado y mantenerlo ahí stand by nosotros como sindicato de Pilsen de FNC hicimos las dos en el año 87 tuvimos 93 días de huelga con ocupación y locau acá adentro y no recurrimos a la federación solo le informábamos en el 2001 Coca-Cola tuvo 103 despidos hubo un conflicto enorme y no recurrieron a la federación no se informaban y otros conflictos en Coca-Cola como el del soplado de envase hace como ocho años participamos nosotros cualquiera la opción todos tienen derecho a serla el tema que tenemos claro que informados tenemos que estar porque si le va mal a los compañeros en Coca-Cola muchachos se los digo con todas las letras con todas las letras vienen para acá ¿alguien cree que Grupo Colonia compra el terreno espejo del galpón para hacer un galpón igual que el que tenemos para hacer una tartulia asados o darnos 9 mil metros de vestuario se está aprontando para el 18-19 termina el convenio y vayamos pensando que la propuesta que va a haber es un mal atic me quedo con todo con el acarreo con la llevada al interior con la traída de mina y se queda con todo y ahí va a quedar pre-venta si va para acá o para allá pero el CD lo van a plantear es la lógica de la logística la lógica de la logística hoy el medicamento lo está haciendo entonces el ejemplo bueno o malo de Coca-Cola va a servir como señal o como carta de muestra para el partido que nos toca jugar a nosotros después hay 45 días de negociación empezó hace como 20 días recién empezó a negociar realmente hace 3, 4 días una semana han habido algunos pequeños avances en algunas cosas puntuales que dieron fortaleza a los compañeros y los compañeros empezaron a tomar actitudes como que la que nosotros estamos hablando hace dos horas acá una hora acá no permiten nada se lo dijimos con Fernando en todos los idiomas no le permitan nada no solamente no hacer asambleas con la gente no le permitan nada que hizo Coca-Cola la semana pasada voy a contar uno de los 3, 4 casos que tengo hay un compañero acá debe haber algunos ya más o menos casi pisando los 60 acá a los 60 años tenemos un premio retiro de 12 sueldos están enterados todo eso ¿no? están enterados ¿no? bien han habido excepciones de todo tipo hay compañeros que fueron hasta los 63 años Euki va a seguir un año más otro a los 61 otros cazan a los 60 y se está malo viendo todos cobraron en Coca-Cola los otros días como una señal de provocación había un compañero que cumplía 60 años el viernes lo llama la empresa el miércoles distraído fue cosa que no se debe de hacer vos vas cuando te llama el supervisor si te llama un jefe tenés que llamar a un delegado ninguno de ustedes podía hablar con el jefe llama al delegado y ni hablar con un gerente llama a un directivo acá no hay chichoneo mano a mano no hay ni se les pase por la cabeza a alguno no hay este muchacho fue y el gerente nuevo le dice tenés que firmar acá tenés que irte el viernes no, no me voy a ir el viernes yo tengo como mucho también de acá cayeron en la bolsa de la Azafab con 39 años ayer hablábamos con Paya que le faltaba tres meses no Luis quedó agarrado de los huevos la jubilación de Azafab son ocho pesos todo el tipo dijo no, yo no voy a ir voy a esperar un poco más no, no tenés que firmar acá entonces firmame este documento no firmó nada se fue entonces lo llama la gerenta él va al sindicato y dice ah, me metió el peso esta pinta y el sindicato se puso los lienzos dijo no, no, no va a nada fue quien encaró a la gerenta no, no, va pero tiene que venir si no viene lo suspendo suspéndelo suspéndelo y ahí se midieron el aceite y la empresa reculó y le dice que le va a mandar un escribano a la casa para que firme el documento de que no se va a los 60 le dijeron a los muchachos vos no le abres la puerta a tu casa privada y el sindicato le dijo mandase el escribano te metemos un par y la empresa midió el aceite de vuelta y ayer de mañana no sé si ayer de mañana o ayer de tarde va el escribano le mandó a cagar los muchachos ayer le metieron dos horas y media de paro con la asamblea cosa importante la gente volaba de calentura porque que interpretó principalmente la muchachada nos están tocando el culo nos vienen a probar nos están provocando me están basureando se calentó la gente y era para seguir por todo el día el sindicato dijo no, no no es por todo el día es por dos horas y se lo dijo a la empresa cuando quieras mandar escribano mandarme te vamos a repetir con esto primer conclusión hizo lo correcto porque si vos no convences o no quieren convencerse o no te dan bola la que si sienten y escuchan es la pezuca la pezuca la escuchan porque estas empresas se envuelven para hacer los compañeros de Coca-Cola aplausos 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 aquí están parte de estos héroes que estamos hablando de ellos que tienen es muy informado el proceso del planteo el comportamiento de la fábrica estábamos recién contando la ida del escribano y la respuesta de ustedes enmarcado en un discurso que estamos haciendo hace una hora y pico de que hay que cuidar los puestos de laburo y hay que rebelarse contra la patoteada o basuriada que te hacen estas empresas acá también hay no avanzaron como ustedes porque le tenemos la puerta cerrada pero donde labramos la puerta un centímetro se meten para adentro yo creo que corresponde darle la palabra a los compañeros que nos cuenten todo y arriba los que luchan buen día compañero venimos del ministerio la disculpa del caso por la demora nosotros habíamos hablado con Richard obviamente la invitación ya estábamos al tanto del día lunes el ministerio surgió un poco de imprevisto cortamos porque bueno estaba este ámbito donde bueno desde ya agradecer la atención y bueno la compañía de todos los compañeros un poco y yendo muy puntual al día viernes viernes 8 del mes corriente donde bueno la empresa Montevideo Refresco nos baja una reestructura bastante importante involucrando a 120 trabajadores 120 puestos de trabajo en el 100% de los puestos compañeros afiliados del sindicato en una instancia donde bueno ya arrancó mal porque la empresa al mismo tiempo que le estaba comunicando a la directiva del sindicato le estaba dando por enterado a los compañeros en sus distintos puestos laborales en el cual le hicimos ver y hacemos entender de un primer momento el repudio al cual ellos estaban generando un ambiente muy complicado generando un daño psicológico diciéndole a los propios compañeros que en un lapso de 45 días se iban a quedar sin trabajo cual nosotros no compartimos hicimos ver en el momento inmediato haciendo asamblea informando a todos los trabajadores a su debido momento y que ese no era el planteamiento que ellos estaban llevando adelante tratando de llevar a los ponchazos al sindicato en ese momento bueno para ir un poco más puntual a lo que habla el tema reestructura los compañeros directivos estuvimos presentes desde un primer momento donde bueno se nos informa el cierre de los depósitos de Melo el cierre del depósito de Mercedes el depósito de Colonia y el depósito de 33 un cierre total dejando bueno al 100% de todos los trabajadores en cada uno de esos depósitos sin trabajo el término de la distribución interna Montevideo Refresco cuenta con dos modelos de distribución un modelo de distribución tercerizada muy similar a que puede contar hoy Feneceo o por lo menos que contaba antes de la reestructura esta donde bueno acudió Miltran otro y otro modelo donde bueno con trabajadores internos es decir con trabajadores directos que involucra a un montón de compañeros un total de 30 y también donde pega el sector preventa con un detalle muy particular la empresa notificó por nombre y apellido directamente algo totalmente histórico es decir que nunca se había llevado adelante en el cual repudiamos donde se le demostró de que ese no era el camino donde el único fin era poner la diferencia del afiliado con el no afiliado poner el nombre del afiliado los 15 compañeros preventistas que hoy están echados afiliados del sindicato están de un paquete de 60 trabajadores donde bueno el 50% de 30 no están afiliados y de ahí no hay ningún despido los 15 despidos son 100% compañeros afiliados en el cual también así como se le hizo notar con el tema del repudio de avisarle a los trabajadores al mismo momento que a la directiva darle por entendido de que bueno de que estén los nombres arriba de la mesa para nosotros es algo que nunca lo vamos a tolerar de que ellos dieron la primera apuesta y que en el marco particular de lo que habla con los preventistas nosotros vamos a ir bueno si hay 15 carneros para tocar bueno que toque esos 15 carneros y los 15 compañeros afiliados van a tener que seguir laburando quemada esa instancia nosotros lo primero que se plantea es una comunicación con la Federación de la Bebida el lunes próximo a ese famoso viernes la misma mesa en un tono grave y urgente nos recibió nos puso el apoyo aclarar de que inmediatamente con la mano de la Federación nosotros tuvimos las primeras 24 horas en el entorno de 16 llamados por parte de la empresa donde pusimos conocimiento de la circunstancia que estaba pasando por delante de nosotros los trabajadores ante Montevideo Refresco una mano fundamental en poner en conocimiento y expresando el bien del sindicato que es bueno traspasar esta negociación de los 45 días negociación de un convenio que bueno firmado por Federación que se trata de eso durante esos 45 días poder negociar poder discutir donde nosotros estamos convencidos que está la argumentación clara y concreta de poder mantener esos 120 puestos de trabajo obviamente arda tarea la que tenemos por delante donde bueno vamos a quemar toda la instancia de negociación siempre acompañado de la mano de la Federación donde obviamente esto no hay que desentender nosotros estamos convencidos que esto que viene hoy por Coca-Cola es un plan piloto que si mañana nosotros ellos nos vencen en el brazo no sabemos dónde puede terminar que se arrinconen porque bueno vendrá para acá vendrá para Salud sabemos que es un mojón así como nosotros hace un mes y medio dos meses se cerró una reestructura en Rocha para ellos fue un mojón hoy no están poniendo que para ellos es la misma fotografía y nosotros le estamos diciendo que no porque eso lo enfrentamos erróneamente y hay que reconocerlo de repente solamente solo hoy estamos acompañados por la Federación y no va a ser la misma fotografía lo que pasó en Rocha con lo que va a pasar hoy día y no tiene que ser el mismo mojón para que después lo puedan copiar otra empresa como puede ser esta misma y venir a plantear acá la misma circunstancia por eso estamos claros y tenemos entendido que tiene que ser un mojón pero a favor de los trabajadores a favor del sindicato a favor de la Federación y a favor del resto de las empresas que bueno desde un primer momento estuvimos visitando también como hoy se está haciendo acá asamblea en Mina asamblea en Pan de Azúcar en los restos de las fábricas y depósitos donde bueno nos recibieron de manera impecable dando el apoyo y poniendo en conocimiento que hoy por hoy están tocando un órgano de la Federación no están tocando un sindicato entendemos que es un órgano y que mañana reiteramos esto va a ser un mojón y que va a ser fundamental cómo se determine esto nosotros la instancia que estamos transcurriendo hoy adelante obviamente son información donde la empresa vergonzosamente lo único que está poniendo arriba de la mesa son lineamientos muy generales de cómo sube el dólar de lo que subieron los salarios de distintas circunstancias que no hacen a la medida no es una negociación clara no es una negociación leal donde ellos estén demostrando el porqué el cierre de estos depósitos porqué las 120 pérdidas de trabajo y nunca poniendo en tela de juicio por ejemplo la gestión que ellos están llevando adelante donde de un tiempo hasta parte para ser bien concreto desde el mes de enero a la fecha nosotros llevamos recapitulado el volcado de 350 planchas por errores que ellos han llevado adelante reiteramos 350 planchas es decir totales que se han volcado por una por una falla interna por vencimientos por etcétera etcétera solo en lo que va del año es decir ahí estamos hablando de la gestión que están llevando estos señores adelante y que como siempre los que pagamos los platos rotos somos los trabajadores estos 120 compañeros nosotros la estrategia está llevando en un plano real no se va a tratar de que ellos nos metan en el campo ellos a discutir reubicaciones despidos queremos entender que es lo que ellos les están llevando adelante y a contrapartida demostrarles que bueno de que hay un sindicato parado de que el sindicato nos va a enfrentar como ellos desde hace muchos años les viene conveniendo de enfrentarnos solo hay una federación sabe que está al tanto sabe que está ahí y que hay una negociación en la cual nosotros la venimos llevando adelante pero en el momento que vaya a quedarle y le vamos a dar no va a ser solo va a ser acompañado por los compañeros de la federación como corresponde también dejar claro que como lo hemos dicho públicamente la idea del sindicato es tratar de llegar a una negociación clara durante estos 45 días quemar la etapa y si hay que hablar de una prórroga estaremos dispuestos a una prórroga con el fin de llegar a una negociación productiva no buscar un conflicto de antemano obviamente el día 46 no hay nada pronosticado pero tampoco nada descartado siempre teniendo en claro de que bueno poniendo la cabeza fría porque imagínense en el mismo momento que nos están informando a nosotros estos 120 despidos por mucho de nosotros pasó en el mismo momento entre comillas meternos para dentro de la fábrica y prenderle a fuego en el cual bueno en ese momento es donde hay que poner la cabeza fría donde los compañeros obviamente con mucho más años y dentro de la federación nos brindaron y nos volcaron toda su experiencia para nosotros poder y saber manejarnos donde quemar toda esa etapa donde bueno donde que mañana los trabajadores seamos como lo estamos siendo rehenes de una situación de una mala administración donde también hay que saberlo entender estamos teniendo el mismo número de zafrales que de echado hoy en día hoy en día hay 120 trabajadores zafrales dentro de la planta 120 la misma cantidad de los compañeros que hoy están siendo despedidos entonces eso habla a cuentas claras de la mala administración que esta gente está llevando adelante donde los errores lo atapan con gente donde inflan una gente y que bueno y que mañana somos todos responsables de lo que ellos están llevando adelante recordar y bueno agradecerle a los compañeros de la federación la palabra la presencia de todos ustedes acá y bueno ni que hablar y arriba los que luchan vamos a resolver la directiva de la federación ampliada tomó una determinación que emanó la resolución del congreso del viernes pasado lo primero es el conflicto de Coca-Cola lo lleva adelante los compañeros de Coca-Cola y la federación está abierta a cualquier tipo de mandato que los compañeros de Coca-Cola reclamen como lo decía el compañero le pasa a ellos y después vienen por nosotros se resolvió y lo ponemos de manifiesto que el jueves de la semana que viene habrá un paro general parcial con camionada en la puerta de la empresa Coca-Cola allá en Camino Carrasco saldrá la locomoción de aquí y del CD en el caso nuestro veremos luego de la gente de Malatí y cómo se organiza la camionada para ir con los compañeros de la sierra y del grupo Colonia vamos a tapar Camino Carrasco seguramente desde Bolivia hasta la planta como una manifestación de solidaridad de apoyo estamos pidiendo negociar estamos pidiendo negociar con sentido común negociar como se ha negociado toda la vida como el ejemplo último del soplado que hubo un conflicto y se llegó a una negociación bueno queremos negociar que quede claro que si tienen argumentos los escucharemos si no lo compartimos los rebatiremos ahora si vienen con la pesada y es arrasar por arrasar los compañeros de Coca-Cola no van a estar solos el jueves que viene seguramente el paro será a las 9 de la mañana con concentración en Camino Carrasco no debemos de faltar saldrá la locomoción de todas las plantas los que estén de acuerdo que levanten la mano unanimidad compañeros para ir terminando tienen una fecha que es mediado de mayo como fin de los 45 días famosos Pablo decía que como siempre se ha hecho si hay avances y falta tiempo se pedirá una prórroga si no se verá que se hace estamos convencidos que no es la única fábrica que va a hacer algo peligran la viabilidad de CIRTE más la están ofreciendo en venta tenemos dudas de la viabilidad de la distribución de alguna empresa de refresco como NICS donde ya actuó despidiendo compañeros en forma compulsiva y la movilización de los compañeros hizo que lo retomaran pero el foco va a estar acá el reflejo Coca-Cola va a estar en esta planta por lo tanto seguramente en la semana que viene haremos una comisión grande numerosa de compañeros que tengan directamente la relación con los compañeros Coca-Cola vamos a generar un día una instancia donde 15 o 20 compañeros de los sectores no tienen por qué ser delegados se junten con 15 o 20 compañeros de Coca-Cola para que les cuenten en el mano a mano cuál es la situación es de la dirección es del sindicato pero también es bueno tener un diálogo mano a mano tete a tete entre compañeros porque no es fácil saber que está tu nombre entre los despedidos si tenés familia si tenés chiquis de chico si tenés una edad que te va a costar muchísimo conseguir otro laburo pero además si nunca faltaste si fuiste un buen laburante si fuiste un tipo comprometido con tu trabajo te pagan con el despido si habrá que estar al bloque lado detrás de ese principio aquí la lista son prácticamente el 90 y pico por ciento todos creo que hay uno o dos me parece todos afiliados al sindicato los no afiliados están allí es una un compromiso que todos debemos de asumir vamos terminando con un repaso y no lo volveremos a repetir en otras asambleas porque quedará laudado por esta los compañeros que están en el equipo de cerveza volvemos a manifestar tienen un privilegio disfrutan 6 horas cobrando 8 pero a partir de hoy tienen una responsabilidad habrá que acatar las resoluciones del sindicato y tienen el doble de responsabilidad porque pueden trabajar o se pueden ir ahora si no se cumple con el gremio con algunas cuestiones irán a trabajar a otro lugar de la planta y allí irá realmente el que quiera laburar se terminaron las faltas yutas se terminaron ahí se terminaron no vamos a permitir perder las 6 horas y la llenada de Estela Artois por actitudes de 3 o 4 al que no le guste Antón Pirulero que arme una lista y confrontamos en una lesión pero acá el puesto de trabajo lo vamos a defender espalda con espalda a todos en segundo lugar en segundo lugar atente el gol con la gente de acá arriba y boira atente el gol ojo lo discurso yuto ojo la jefatura abajo que te hace cuentitos a la oreja ojo las alcahueteadas sabemos de lugares que está comprometido este tema acá la jefatura de industrial es jefatura de industrial que no se la pasen por el copo vamos a estar atentos de las actitudes de la empresa pero también de los nuestros una manzana podrida en TVE o en esa negociación yuta sin sindicato queda fuera del gremio que quede claro nos vamos a hipotecar este sindicato por 4 o 5 desclasados y no estoy mintiendo estoy diciendo cosas que muchos de ustedes saben que es así hay que respetar a los compañeros supervisores que son todos afiliados al gremio los pusimos nosotros allí ellos tienen un laburo que cumplir y si vos haces una cagada te van a observar no tienen no tienen por qué mirar para un costado no son cómplices porque si los echan después le hacen pito catalán cada uno que cuide su laburo el supervisor si se pasa la raya le vamos a dar con un cañón ahora que cumpla su trabajo igual que el portero a corregir actitudes compañeros porque vienen al pío pío ya nos pasó hace 15 días 14 días suspensión duró 2 días al tercer día lo echaron volvió a reincidir en algo no hay tutía con el sindicato después se llora en la vereda y no hay retorno cuidemos los puestos de laburo abloqueremos en el conflicto de Coca-Cola abloqueremos en la federación en la primera semana de mayo va a haber elecciones nuestro compañero Fernando va a ser el presidente del gremio tenemos que apoyarlo respaldarlo darle toda la fuerza de este gremio como me la dieron a mí durante muchísimos años este gremio está más allá de los hombres continúa por su concepción pero continúa porque ustedes le ponen carne al asador no miremos por un costado no nos olvidemos de la solidaridad no nos olvidemos de los que luchan no nos olvidemos de que no hay partido ni gobierno que nos dé la cosa a nosotros nosotros tenemos que salir a pelear por las nuestras nadie nos regaló nunca nada eso es así hoy fue ayer y será toda la vida la independencia de clase es un hecho es una verdad por lo tanto este gremio se compromete con los compañeros de Coca-Cola como se compromete con todos los compañeros trabajadores que tienen esa situación y miremos para adentro apoyaremos a Coca-Cola y seremos mejores si adentro somos más fuerte si somos más solidarios más espalda con espalda no dando lugar al cachón para que nos echen ojo con las nuevas gerencias que hay acá adentro que se preocupen por arreglar esta fábrica el cuento de Pablo lo conté yo hace una hora acá por nosotros encontraron dos galpones con cerveza vencida del 2012 que miren la gestión todo el reparto sale de mañana y viene con rechazos porque está todo como el culo que se pongan las pilas la gestión es de ellos no es nuestra la gestión es de ustedes no es nuestra por lo tanto no vamos a pagar errores ajenos ni culpas ajenas un puesto de trabajo para nosotros es una familia atrás ese es el compromiso de este sindicato apoyar a Coca-Cola tapar las urnas con votos apoyando a Fernando y a todos los compañeros en la federación de la bebida fortalecer el gremio en esta etapa de construcción y luego con los niños y escolares que tengamos a partir no más de marzo abril del año que viene seguramente está todo funcionando administrando los dineros con transparencia los vamos a llevar toda la plata a CPA para que CPA en un fey de comiso administre la plata de la federación que recaudó de todo el consejo de salario no tenemos un mango en el bolsillo ni nosotros nos hacemos cargo eso es transparencia eso es hacer con hechos lo que predicamos con palabras y debemos estar orgullosos de este sindicato de todos y apoyar doblemente a la nueva directiva son etapas difíciles que va a tener Fernando con todos los compañeros así nosotros un tiempito más los vamos a acompañar pero deben de estar ustedes al pie de cañón respaldando a Fernando respaldando a Luis respaldando a Boca respaldando a todos todos los compañeros que nos van a apoyar desde la federación de la bebida gran paraguas de los pobres protector de aquellos que son débiles el sindicato será siempre 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 el escudo de los débiles y para eso es esta asamblea como decía el pata no me morí estoy sembrado en cada uno de ustedes gracias compañeros son doce y media levantamos la una acá y una y media en el centro de distribución ¿está bien? ¿está bien? ¿algún comentario? quedamos preocupados todos con este tema ¿no? si no se viene para nosotros cuidemos el laburo compañero que el sindicato siempre va a defender aquel que trabaja arriba los que luchan aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!